...mi familia han sido aceiteros desde mi tatarabuelo... ...creo que en mi casa, más que leche, hemos mamado aceite... ...Acesur nace en 1840... ...lo que era antes aceite y jabones Luca de Tena... ...actualmente Grupo Acesur aglutina marcas tan conocidas... ...como la española COSUR... ...aunque comercializa más de 20 marcas a nivel internacional... ...es una empresa sevillana, andaluza y 100% española... ...y sigue estando en manos familiares... ...en este caso de la familia Guillén... ...al final, decisiones importantes o discusiones importantes... ...las tienes que tomar con hermanos tuyos o familiares... ...y lo cual no deja de tener una presión importante... ...siempre a la hora de manejar esa mano izquierda... ...muchísimo mejor... ...realmente el salto fuerte de la internacionalización... ...ha pasado los últimos 25 años... ...pero hemos tenido un maestro que es mi padre... ...una persona que le das un aceite a degustar... ...y te dice que es de la isla de Creta... ...o sea es increíble cuando estamos hablando... ...que hay más de 150 variedades de aceite de oliva... ...en el mundo... ...estamos presentes en... ...más de 100 países regularmente... ...con multitud de marcas... ...destacando quizás... ...la española que está presente en todos ellos... ...en Arabia Saudita tuvimos que quitar la señora... ...de nuestra etiqueta de la española... ...porque estaba prohibido tener imágenes de mujer... ...en ningún tipo de producto... ...la hemos adaptado a los tiempos... ...le hemos hecho algún lifting... ...pero sin lugar a dudas... ...sigue siendo el icono principal de nuestra marca... ...yo creo que el aceite de oliva... ...para España debería ser una cuestión de estado... ...es de los únicos productos te diría... ...que realmente España puede decir... ...que es líder mundial absoluto".